Estuvieron saliendo todos los sneak peeks de lo que es Axie Infinity Origin, de hecho el juego sale ya chicos, es inminente. Lamentablemente a mi me tocó hacer uno de los release, o sea uno de los leaks, lamentablemente no lo pude hacer, estaban CEO y Rohan que la rompieron, dos cracks, los amo, unos genios, yo también iba a estar, perdón, estaba justo de viaje, no me coincidió, pero de todos modos quiero dar mi opinión sobre lo que había al respecto. Algunas cosas me gustaron, otras la verdad que no tanto, así que hablemos un poquito de todo, de la interfaz de usuario, gameplay, los charms, gráficos, animaciones, y un poquito también de el concepto económico que van a incorporar en Axie Infinity Origin. ¿Qué tal chicos? Acámanos, si les gusta el contenido de todo lo que es Axie Infinity, este es su canal, y aparte de mi canal de YouTube, tengo Twitch, Instagram, Twitter y un montón de redes que dejo en la descripción, ¿sí? Por lo general subo contenido diario o casi diario, si ven que se mueve un poco la cámara, perdón, estoy grabando con el celular. Nada, estoy a full viajando y me olvidé la cámara, me olvidé la cámara, así que estoy grabando con el celular, estoy haciendo lo que puedo, pero realmente me parece interesante hacer contenido sobre uno de los lanzamientos NFT más esperados, ¿no? Que es Origin. Entonces, en general van a ver contenido regular, diario o casi diario, ahora en cuanto vuelva a casa lo voy a volver a hacer y voy a cubrir todo más en detalle, pero hablemos un poquito antes que nada de lo que son los charms, de lo que son, miren, les voy a dejar una página, la tengo yo acá, que tiene todo, buff, debuff, runas, charms, les voy a dejar, es Axie Tech, ahí tienen todo para que ustedes lo puedan leer a detalle, ¿sí? Pero vamos a hablar de esto, runas, charms y efectos, efectos nuevos y también la posibilidad de dar diferentes características a los Axies. Esto enriquece el juego y lo complejiza. Lo complejiza por un lado, por supuesto, porque te hace que la estrategia no solamente recaiga en qué Axies tenés, de qué tipo son o qué cartas tienen, sino también con qué los vas a complementar, pero le da ese estatus adicional a juego interesante para poder profundizar. Perdón si miro para arriba, nada que ver, es que la cámara suele estar arriba, tengo que mirar acá ahora. Bien, esto me ha gustado mucho. Creo yo que en un principio puede ser un poco complejo, que al comenzar el juego, por supuesto que la gente que tenga los mejores charms, los mejores runas, va a tener una ventaja, pero eso pasa en todos los juegos. En todos los juegos sucede esto, de que por supuesto el que comenzó antes, un MMORPG, bueno, tendrás una mejor espada, una mejor armadura. Es parte del progreso de los juegos, con lo cual esto no me molesta, de hecho, el tener esa variedad me gusta. Lo que sí le veo es que va a complejizar un poquito lo que son los metas, ¿sí? Porque no solamente va a haber buff y nerf a determinadas cartas, también hay determinados efectos, a determinadas runas. Es por este motivo que creo yo que lo complejiza, pero al mismo tiempo lo enriquece. Avanzando un poquito más, quiero hablar de la interfaz de usuario. O sea, lo que el usuario está viendo cuando juega. El aspecto mejoró muchísimo. La parte gráfica del mapa, de las cartas, la visualización, la capacidad de leer lo que hacen. Todo mejoró mucho, así que en esa parte la verdad que un 9 de 10. Lo han mejorado a gran escala. Se nota un juego mucho más pulido. Y eso sí que es algo que ya necesitaba X-Infinity en base a lo que había llegado grande. Todo lo que es el contacto con el juego creo que es mejor. Mi experiencia dentro de los juegos chicos es principalmente mobile, ¿sí? Soy jugador mobile. Los que me conocen hace tiempo saben que soy de Brawl Stars, de Clash Royale, todo lo que es juegos mobile. Y para mobile creo que está bastante bueno. Me gustaría terminar de verlo para ver qué facilidad hay de justamente usar los dedos y todo. Porque hay otros juegos de cartas donde se acumulan todas y es medio molesto. Pero como a priori o principalmente creo que está bastante agradable. Saben que, no digo porque sí lo de mobile. Saben que la estrategia de Axie justamente es agarrar los juegos móviles como su nueva plataforma de marketing. Entonces no es menor. Gran parte de lo que es Origin está enfocada a mobile. Entonces creo que es la primera interfaz a tener en cuenta. El que sea buena para la jugabilidad de celular. Hasta no probarla no se puede saber. Pero agradable a los ojos e intuitiva, sí, la ve bastante bien. En ese aspecto, sí, completamente. Algo que gameplay. Hablemos un poquito del gameplay ahora, ¿sí? Y esta parte, no sé. Acá no sé. Si evaluamos con respecto a otros juegos de cartas. Las partidas normales de un juego de cartas oscilan los 25-30 minutos, ¿sí? Pueden irse a 40 y pico, depende de alguna partida de Magic, puede pasar. Pero en general oscilan un time frame alrededor de los 25-30 minutos. Entonces, se va a acercar un poco más a ese modelo de juego. Las partidas que vi están alrededor de los 15. Pueden durar 13, pueden durar 17. Las partidas de Axie Origin que vi estaban alrededor de los 15. Se extendieron bastante. Sí, eso lo sabemos. Se extendieron muchísimo las partidas. En el caso de que sigamos teniendo 20 energías, se me hace realmente muy largo. Se vuelve hasta insostenible. Salvo que el consumo de energías ahora, en lugar de ser de a 1 en 1, sea de 5 en 5. O de a 3 en 3. O de a 2 en 2. No lo sé. O que haya cambiado el sistema de energías. Y no sea como antes de a 20. Pero la verdad es que sí creo yo que se ha extendido el tiempo. Por otro lado, la interacción entre turno 1 y turno 2, o turno tuyo y turno del oponente, también tiene una longitud bastante grande. Le reduciría un poco esto. Entiendo, sí, que tiene otro compromiso en la estrategia. Lo sé. Lo sé. Completamente. Pero me parece que se hace demasiado extendido. Mientras el jugador espera que actúes, lo veo un poquito trabado y lento. Hay que probarlo el juego. No se puede saber hasta que no se prueba. Pero me gustaría que se acelere un poquito. Quizá bajar un poco los cronómetros, el tiempo de cada turno. Para, o sea, creo que lo ideal, si es un juego pensado para celular, es poder jugarlo en el baño. Yo siempre mido el tiempo baño. ¿Cuánto tardás en sentarte ahí en el trono y hacer uno? Bueno. Más o menos, ponele 10 minutos, creo que es óptimo. Si se consigue reducir a un time de 10 minutos de promedio, creo que está muy bueno. No sé si se podrá, por supuesto. Y habrá que probarlo el juego todavía. Pero sí se me hizo un poquito extenso. Gráficos y animaciones. Haremos gráficos y animaciones. Bien. Gráficos y animaciones. Tengo sentimientos encontrados. No sé qué piensan ustedes. Pero, ¿no les parece que de repente ves un Axie que es lindo, con buenos efectos? Y de repente ves un Axie que decís, ¿por qué le pusieron esos ojos? O, ¿por qué el ataque es tan básico? Entonces, si viene de algunos que realmente me llamaron la atención y dije, qué bueno que está. Algunos movimientos circulares con efectos, cosas muy lindas y agradables a la vista. Creo que con el tiempo que se desarrolló, algunos gráficos de algunos Axies y algunas animaciones quedaron un poquito... O no están a la altura. Creo que sería mi opinión. Esto es algo completamente mejorable con el tiempo. No es grave. Si van a ver, por ejemplo, la primera versión de League of Legends comparado a la actual, son juegos completamente distintos. Lo van a ver en Counter Strike también. Hay upgrade gráficos, ¿sí? En todos los juegos. Así que, siendo que es la versión alfa, no es grave y eso es algo completamente mejorable. Pero bueno, sí. Con tanto anuncio y todo, me esperaba, la verdad, que todos los gráficos y animaciones sean bastante buenos. Acá me voy a ir a un 50-50. Hay algunos que no me convencen, hay otros que sí. Se puede ir analizando. Ahora viene la última parte de lo que quería mencionar, que es el modelo económico. Y la verdad es que el modelo económico inicial es nulo. No está incorporado con economía al juego. Que eso no está mal, a priori, porque hay que probarlo. Tiene que estar testeado. Lo que pasa es que los tiempos... No sé qué piensas... O sea, realmente... A ver, ¿están de acuerdo conmigo en esto? Los tiempos de release anunciados, o sea, cómo va a ir haciendo el deployment el juego, de qué forma se va a ir publicando, aparenta ser a varios meses. Y creo yo que lo que necesito de X-Infinity es que, en el caso de que este primer testeo resulte positivo y a la gente le agrade el juego, quizás haya que hacer un cambio que otro. Es normal, pasa siempre que sale un juego. Pero una vez realizados estos cambios, ya tendría que venir la conversión de una. Tendríamos que ya pasar a hacer el nuevo juego. Porque lo que creo que mata hype, le mata como FOMO, le mata las ganas de jugarlo, es el que te den la muestra gratis, pero que después tengas que volver a la versión original. Que te dividan el juego. Un tiempo lo comprendo. Pasa siempre. Saben que en los juegos se llama... Hay servidores de testeo. No me acuerdo la palabra, chicos. Los que juegan otros juegos lo pueden saber. Hay servidores de testeo. En esos servidores son... Antes de que salga algo, se publica para poder probarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto se hace en todos los juegos. Es normal. Es normal que antes de ir al juego definitivo, pases por un test. Acá el test es abierto. Lo probamos todos. Todos vamos a tener la disponibilidad de jugar all in. Que está bien. Pero, a mi criterio, rápidamente tendrían que moverse a efectivizarlo como en un juego completo. Porque ya el diversificar lo que va a hacer es que todo el mundo el primer día lo pruebe. El segundo día menos. El tercer día menos. Y que después el hype vaya muriendo. Y cuando sea el lanzamiento completo del juego, el lanzamiento final, ya se murió esa flama de ir a probar lo nuevo. ¿Sí? Es por esto que yo creo que tendrían que apresurar la incorporación del modelo económico a Axie Infinity. Origin, digo. Y anular o dejar sin parte económica la parte B2. La parte que estamos jugando hoy por hoy. Eso es a mi criterio. Creo que si no, podrían que ese montículo, ese crecimiento que tiene justamente la incorporación del nuevo juego, no tenga el hype que es esperado. Pero bueno, eso es a mi criterio. Ya en cuanto llegue a México, en teoría el alfa va a estar jugable. Así que ahí me voy a bajar el juego, lo voy a jugar y voy a realmente probar cómo es que se siente. Porque les ha pasado mil veces, ¿no? Les digo un ejemplo común. A ver qué opinan de esto. Miren. Clash Royale. Está el original y 200 copias. Cuando juegan alguna copia, ¿se siente igual el juego? Mi respuesta es no. No se siente igual. Se siente más lento, como más trabado, más robusto, ¿no? Menos nítido, menos limpio. Bien. El juego se tiene que sentir limpio, cómodo. Si no se siente así, definitivamente va a aparecer un cambio. Pero si sí se siente así, por ahí está bien el tiempo. Entonces por ese motivo es que creo que hay que probarlo. Los juegos siempre hay que probarlos para ver cómo se siente jugarlos. Esto fue todo. Espero les haya gustado. Les mando un saludo, chicos. Chau.